En un trabajo mancomunado, la Secretaría de Medio Ambiente y el acompañamiento de la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS y el Departamento de Policía del Magdalena Medio realizaron una agenda de control y vigilancia a los lavaderos de vehículos, puntos de venta de producción cárnicos, manejos responsables de residuos sólidos y escombros, tráfico de fauna silvestre y vigilancia al matrato animal. El Intendente Freddy Ramírez habló sobre la coordinación de esta jornada que se estará ejecutando en las próximas semanas. El cual consiste en aquellos temas referentes a lo que es el control a los lavaderos, el tema de productos cárnicos, asimismo el tráfico de fauna y flora silvestre y en especial el manejo de los residuos sólidos y escombros, que es un tema que afecta bastante la ciudad de Barranca Bermeja por la mala disposición. Y el día de hoy estamos dando a conocer este tema y realizando la coordinación con las diferentes autoridades para poder hacer las intervenciones a estos sitios en algunas fechas específicas. Humberto Vargas León, secretario de Medio Ambiente, aseguró que en este trimestre se está desarrollando el plan para la vida y la recuperación del medio ambiente en el puerto petrolero. Específicamente el maltrato animal, el tema de control en los lavaderos que usan el agua potable, un tema que me preocupa y me parece que es inaceptable, el tráfico y control de la madera. Entonces estamos trabajando en ese sentido para enfocarnos en las actividades que son recurrentes y que causan un alto impacto y daño al medio ambiente. Estas actividades se hacen con el objetivo de proteger el medio ambiente y la vida de los barranqueños.